Llegó la fiesta del Popocatépetl y el punto de partida fue la Casa del Tiempero, ubicada en calle Independencia de Santiago Salitzintla. Los invitados dejaron sus automóviles y partieron a pie en calles llenas de ceniza. Algunos invitados interpretaron como buen ánimo la fumarola visible desde cualquier punto de Puebla. Pues se ve que está muy contento porque es su cumpleaños y ya es la segunda año en que se le celebra aquí en Santiago Salitzintla con los pobladores. También ya no han ido al ombligo, pero está muy contento Don Goyo de que se le siga celebrando su cumpleaños. Tras un recorrido entre campos de cultivo y un calor intenso, llegamos al predio El Terrero, donde el tiempero Antonio Analco encabezó una sencilla ceremonia. ¡Aplaudir para que lleva! Los invitados montaron una ofrenda para el festejado, con naranjas, piñas, papayas, nueces, cacahuates y agua. Dispersaron incienso, los invitados dedicaron a los cuatro puntos cardinales la celebración. El tiempero dedicó unas palabras al espíritu del coloso. Vas a regresar más después y a la nochecita ya sabes a dónde es la casa, tienes que llegar. Todo lo que veas es para ti, allá la casa y acá son tuyos. Entonces mire compañeros, les hago presente, ya cumplimos, ya vinimos, ya nos vamos a retirar. Los locales reconocen la importancia del festejo, a pesar de que en los dos años anteriores no han llegado al ombligo de la montaña. Porque según oí comentar que vinieron ayer o anteriores, no sé, llegaron los estatales a prohibir el paso que no van a ir al volcán. Pero este ya es una tradición, es una tradición. Si tiene que dar el volcán, ¿por qué? Porque él está vivo. A principios de mes, Protección Civil Estatal informó a través de un comunicado que sostuvo un encuentro con habitantes de esta población, con el objetivo de exhortarlos a no escalar al coloso ante la próxima festividad denominada Ascenso al Ombligo del Volcán. Autoridades de los tres niveles de gobierno invitaron a los organizadores a oficiar dicho tributo en una colina aledaña, como se llevó a cabo en el 2023, a fin de salvaguardar la integridad de las y los asistentes y de autoridades que realizan el acompañamiento. Asimismo, se realizó un recorrido por las rutas de evacuación de la zona. Con imágenes de Kevin Lizana, Beto Castillo, Fuerza Informativa Azteca.